de la Superliga Profesional de Baloncesto 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 Presidente, ya podemos hablar de un balance porque ya falta nada más la serie final y si lo tengo lo suficientemente claro porque lo hemos conversado antes en otras entrevistas en Benevisión el objetivo era espectáculo era brindar un buen espectáculo a la gente seguro y de calidad ¿se cumplió ese objetivo de la Superliga? Realmente se cumplió estamos súper felices dentro de la Liga los 20 socios porque los objetivos fueron logrados a pesar de ser la primera fusión después de un arduo trabajo y la colaboración de todos los equipos y el esfuerzo de todos los equipos que estuvieron en la Liga logramos la Liga que soñamos que se va a ir conformando y se va a ir fortaleciendo en el tiempo yo sé que la segunda edición va a mejorar algunos aspectos de los precedentes que se crearon en la primera pero va a haber mucho más orden más disciplina más cosas buenas por ofrecerle al público y un mejor espectáculo deportivo Presidente ¿qué sorpresa nos tienen preparada para la gran final? si puede haber algún spoiler para la gente que nos ve en exclusiva a través de Benevisión pero hay que preguntarle a Palmisano contra Otamundo Copor Cocodrilo sigue con su plantilla el tema el tema de los shows que se van a hacer internamente si no los puedo decir porque ¿qué será lo que esperaba? va a ser una serie reñida aquí tú sabes que yo te puedo ganar cuatro tú ganas cuatro lo veo difícil lo importante es que la Liga gane creo que la Liga hubiese sido Trotamundos Guayquerías también hubiese ganado porque es un equipo de tradición en este caso fue Trotamundos Cocodrilo y con la afición que hay en la capital tanto en Carabobo yo sé que los gimnasios van a estar llenos la gente va a estar contenta y se revivió la SPV o la Liga que ahora es la nueva SPV que va a perdurar en el tiempo muy brevemente 10, 15 segundos presidente ¿qué esperar para la Superliga Profesional de Baloncesto para el año que viene? bueno debemos organizarnos con el tema logístico con el tema de los gimnasios de que estén acorde para cada uno de los equipos tenemos que enfocarnos más en la parte comercial los sponsors nos están apoyando yo sé que en la siguiente edición muchos van a querer entrar vamos a tratar de darle cabida a todos y para que haya más recursos para cada uno de los equipos y así puedan cumplir con sus nóminas podamos ayudarlos por medio de patrocinios internacionales incluso con todo lo que ustedes necesiten saber al final de la temporada que tengamos nuestra reunión anual y nuestro resumen de toda la Liga se lo haremos saber próximamente apoyado por la mascota de Cocorilos de Caracas acá el presidente de la Superliga Profesional de Baloncesto y presidente de Cocorilos de Caracas gracias presidente gracias Gregorio un placer y seguimos en contacto que viva la SPB esta es una de las caras de la moneda ahora van a ver que dijo la otra cara de la moneda en esta final de la Superliga Profesional de Baloncesto una de las caras de la moneda está el presidente de Trotamundos de Carabobo Giuseppe Palmizano presidente muchísimas gracias por acompañarnos por la pantalla de Benevisión y felicidades por llevar a Trotamundos a una instancia en la que su afición la afición del Expreso Azul está acostumbrada a estar sí bueno muchísimas gracias un gran saludo a todas las fanaticadas y a todos los seguidores de nuestro baloncesto que realmente está que echa chispa ¿no? con esta gran final que se espera sea bastante vistosa presidente hemos visto una dinámica importante en Trotamundos de Carabobo por muchos años se alejó de esas posibilidades de competir de pelear por el título y está de nuevo peleando Trotamundos de Carabobo con una base criolla importante con una importación de primer nivel ¿cuál ha sido la clave para engranar las piezas del equipo de la forma correcta? bueno afortunadamente tenemos nosotros un grupo en el comité deportivo encabezada por Federico Rojas está el señor Parra por supuesto mi hijo los accionistas que de una otra manera estamos pendientes de todas las incidencias que ocurren dentro de la organización se ha hecho un trabajo de escauteo de formación que viene de hace muchos años y nosotros hemos hecho un gran seguimiento a esa labor en los últimos cuatro torneos donde participamos y cuatro finales por ende pues creo que el trabajo está dando resultados y esa base criolla pues clave para nosotros porque la importación en el caso de nuestro que nada nos permitieron un solo importado es un complemento bastante importante pero siempre el espíritu el alma de los jugadores criollos porque entienden como tú dijiste al principio la fanaticada es muy aguerrida es muy exigente y ellos se entregan realmente para dar esa gran satisfacción del lado pues la otra moneda cocodrilo tiene un quinteto abridor de lujo y por supuesto es una camisa que pesa mucho y por eso decía al principio que esta final va a echar bastante chispa porque sabemos que los dos mantenemos una buena plantilla tanto criolla como de importación pero además que esas camisas han sido ganadoras en nuestro país bueno una de las ganadoras pues no olvidemos a Guayquerí y no olvidemos a Marino que han hecho bastante historia pero cocodrilo es un rival digno y ojalá pues sea una final que esté por encima de cualquier objetivo personal sino al contrario queremos elevar con la junta directiva de la liga pues que el basquetbol siga creciendo como lo ha hecho en los últimos años presidente nos queda cuestión de un minuto apenas y yo quiero consultarle porque si hay alguien que tiene experiencia en la organización no solo de los equipos deportivos del país sino también de ligas y eventos deportivos sin duda es usted ha sido una temporada nueva de retos para la Superliga Profesional de Baloncesto si tuviéramos que hacer un balance ya cerrando antes de la instancia decisiva de lo que ha sido la temporada ¿cuál sería? bueno indudablemente que ha sido muy positiva no por el resultado hablando desde el punto de vista de Trotamundo hablo como un socio más de la Superliga la cual ha hecho un trabajo de fusión entre lo que es la evolución que se llaman y la LPB se han podido engranar más organizaciones en una sola y por supuesto siempre habrán pequeños errores que se superan porque como dije al principio está por encima la Superliga que los intereses personales de cada equipo y esto se ha visto reflejado en una asistencia masiva en los gimnasios y hablan por sí solo de que ha sido exitosa y éxitos en este gran final para Trotamundo de Caraboy así como se lo dijo al presidente Cocorilos también bueno espero que ganen amén que así sea estuvo con nosotros Giuseppe Palmizano presidente de la Superliga Profesional de Baloncesto en exclusiva para Noticiero Borevision